Pues realmente, pues como sabrás, en estas épocas que se avecinan las elecciones, pues hay fuego cruzado entre las diferentes facetas de la política mexicana y pues realmente me desperté en medio del salpicadero, ¿verdad? Pues fue una muy grata sorpresa lo que sucedió, no que me confundieran con este personaje, pero pues sí que hubiera polémica alrededor de mi persona. Entonces, pues sí, pues por alguna extraña razón se filtraron estas imágenes en las cuales pensaban que era este deleznable ser borracho, pero pues no, resulta que era yo. Entonces ahí arrancó toda la confusión.